Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso, ven, ven, que ha dejado, ven, ven, que ha dejado Conmigo Ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso, ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo Ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso, ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo Conmigo Ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Por eso, ven, ven, que ha dejado, ven, que ha dejado Conmigo Ven, 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 que ha dejado Ven, 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 que ha dejado Conmigo 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 Conmigo